Palo de mango Palo de mango, que no me tumbe mi palo de mango Ay mira que lindo mangotero Y que sabrositos son sus mangos Y no me lo mires más, porque lo puede matar Yo lo traigo de muy pequeñito, que no le pase nada a mi palito Y si me tumba mi palo de mango me voy a morir Y no me lo mires más, porque lo puede matar Yo lo traigo de muy pequeñito, que no le pase nada a mi palito Y si me tumba mi palo de mango me voy a morir Palo de mango Páralo, páralo Mi palo de mango Como me tumbe mi palo Mi palo de mango Ay yo lo quiero muchito Palo de mango Y no hay quien me gane a mi Mi palo de mango Sabroso mangotero Mi palo de mango Y ya que me muero Mi palo de mango Y ya que me muero Y ya que me muero Swing it, mama Swing Hey, hey, hey Mi palo de mango Mi palo de mango ¡Ay! ¡Mamá!